Hola Dani, hola Sergio, un placer saludarlos. Por acá siempre hace bastante frío y más en horas de la mañana, adaptándome a lo que son los entrenos de acá del club y muy pronto ya estaremos en la calle. Marlon, con el saludo cordial. ¿Cómo llega Marlon Torres desde lo físico, desde lo futbolístico, rápidamente? ¿Estaría para debutar el próximo viernes? Sergio, eso ya dependería del profe. Por ahí como te dije me están reacondicionando. Igual yo nunca paré en las vacaciones, ni en diciembre ni en enero. Siempre seguí entrenando, trabajándome. Llegué para mí en buenas condiciones. Obviamente ya el profe tendrá sus argumentos y la preparación física también en adaptarme acá en lo que es Bogotá. Ya obviamente cuando ellos me den la orden ya estaré listo para jugar y así mostrar lo que he venido mostrando en los últimos años. Marlon, con las incorporaciones para este semestre de Independiente Santa Fe, mucho se habla de que es tal vez una de las plantillas mejores conformadas dentro del equilibrio en cada una de esas posiciones. Ustedes desde la interna, usted desde lo particular, ¿comparten ese mensaje de los hinchas que Independiente Santa Fe para esta temporada se ha reforzado de muy buena forma? La verdad sí, sí siento que hay un muy buen grupo, tanto humano como profesional. Llegué a Santa Fe, vi la cara. Obviamente ya había hablado con el Presi ya semanas antes y me había dicho cómo iba a ser la conformación del plantel. Al llegar me encuentro con excelentes personas en los entrenamientos. Hemos visto una calidad competitiva muy buena. Me siento muy bien con el grupo. Siento que Santa Fe va a dar de qué hablar y hablar cosas buenas. Y esperemos que al pasar de los partidos se vaya bien del trabajo del pro. Entonces creo que he venido a un gran plantel, he venido a un gran club y esperemos que hagamos las cosas bien. Claro que sí, Marlon. Marlon, lo saco un momento de lo que viene siendo esta pretemporada con Independiente Santa Fe, pero la verdad quiero preguntarle, quiero hacerle una pregunta porque a muchas personas no les quedó claridad. ¿Qué pasó en Junior? ¿Por qué no llegó? La verdad a muchos nos ha sorprendido y no hemos tenido una respuesta tan clara de lo que pasó en esa vinculación. Yo sé que es parte del pasado, pero para aclarar el tema. Sinceramente hasta a mí me sorprendió. Yo soy hincha de Junior, quería ir a Junior porque soy hincha, independientemente de cualquier otra cosa. Soy hincha del equipo desde pequeño. Desafortunadamente no se dieron las cosas. No entendí por qué. Nunca me dieron, exactamente a mí, nunca me dieron una explicación. Igual como tú dices, ya es cosa del pasado, ya es cosa que hay que tapar y hay que seguir en mi presente que es Santa Fe y hacer las cosas bien acá, desde lo profesional y lo personal. Bueno, porque Marlon, además, después de uno sufrir esos traspíes, siempre regresa más fuerte, así como lo vimos con el América de Cali. Nos habla usted de la idea del profesor Harold. Explíquenos, desglósenos, ¿qué vamos a encontrar en este Independiente Santa Fe en este año 2023? No, como siempre ha sido el profesor Harold, él siempre ha sido un técnico que le gusta la intensidad. Obviamente siempre le ha gustado seguir jugando y le gusta ser muy directo. Entonces por ahí Santa Fe va a ser siempre un equipo que tenga esas ganas de ir a buscar el partido, de ir a competir. Y eso es lo que vamos a mostrar de lo que hay en el partido. Marlon, ¿qué le ha sorprendido de la plantilla o quién le ha sorprendido de la plantilla por sus condiciones futbolísticas ahorita que llegó a Independiente Santa Fe? No, la verdad yo lo conozco a casi todos. Yo lo he visto jugar prácticamente y no es ninguna vez sano porque sé la calidad de jugadores que hay. Y esas fueron una de las cosas que me motivaron a venir acá, lo que es Rodallega, lo que es Morelos, Marrugo. Una calidad de jugadores bastante impresionante y eso para mí creo que me va a servir mucho a nivel personal porque me va a ayudar a crecer como persona y como profesional. Y la verdad es que el tema en los centrales está bastante complicado, ¿no? La competencia que usted tiene, la sana competencia, es altísima porque son cuatro centrales de primerísima calidad. Marlon, ¿cuál puede empezar a sentirse un poco más tranquilo en el tema de la titularidad? ¿O vamos a ver una línea de tres con Santa Fe? No, no, yo creo que nadie está tranquilo. Venimos a ganarnos una posición. Hay muy buenos centrales, excelentes centrales para mí. Creo que la competencia va a ser muy bonita y por lo que me va a mostrar mi compañero va a ser una competencia muy sana. Yo vengo a desaportar, no a restar. Vengo a aportarle a tanto a mi compañero como al club y esperemos que en mejores condiciones juegue. El propio ya tomará las decisiones y cada quien tenemos que aceptarla. Marlon, ¿cómo llegó usted a Independiente Santa Fe? Háblenos un poquito de la parte contractual, cómo es su contrato y todo de cara a esta temporada 2023. Bueno, ya creo que eso lo hablaré el precio, pero en su momento lo hablarán de repente. Pero ya se venía hablando con el propio Harold, con el propio Julio desde hace rato. Y creo que habíamos tenido muy buenas conversaciones, habíamos hablado del pasado, cuando estábamos en Bucaramanga, Julio cuando estábamos en América, que estábamos campeones. Y por ahí entablamos una muy buena conversación. Poco a poco se fueron dando las cosas y llegué hasta acá. Marlon, usted es un jugador muy querido por la afición de la América de Cali, pero ahora usted está con Independiente Santa Fe. Así que, ¿qué decirle a esta hinchada de conjunto cardenal que quiere que esperen de su nivel futbolístico, de Marlon Torres, y en general de todo el grupo de trabajo para este año? Dice que la hinchada de Cali me quiere, cariño mutuo, la verdad se portaron muy bien conmigo allá en Cali, amo mucho a la hinchada y le quiero agradecer por todo, a la hinchada de Santa Fe, agradecerle por esta nueva oportunidad. Me gustó mucho el recibimiento que tuve acá y ese recibimiento se lo quiero reiterar en la cancha, dando lo mejor de mí, haciendo las cosas bien y obviamente aportando mucho en el equipo. Bueno, Marlon, ya para despedirlo ahí y gracias obviamente como siempre por la amabilidad. Jaguares, el primer rival de Independiente Santa Fe, por lo menos si tiene la oportunidad de debutar va a ser en el calorcito de Montería. ¿Qué opiniones le merece? ¿Qué ha podido ver o qué han podido ver ustedes del conjunto de Jaguares? Bueno, mi querido Marlon, gracias nuevamente por acompañarnos en Winmas Noticias. Dani, no me quiero imaginar en los entrenamientos cuando choquen el profe, Gonzalo Martínez y Marlon Torres en un bobito o en un jueguito ahí. No, 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 tiembla, tiembla el sitio de entrenamiento de Independiente Santa Fe. Muchísimas gracias, Marlon, por la compañía. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer como siempre y que Dios los bendiga. Gracias.